Ipse Producer Dice que me extraña Me quiere en su cama No creo en mañana Baby, tú no me amas Dice que me extraña Me quiere en su cama No creo en mañana Baby, tú no me amas Si en verdad tú me extrañas Quiero que lo digas Desde esto se entraña Es copio de mí Ha encontrado alguna falla Ninguna mujer a mi corazón lo halla Si quieres te lo meto Pero intentamos olvidar Ninguna de esas mentiras Yo me pienso enganchar Tú a mí me fallaste, bebé, te portaste mal Y ahora quieres que mi corazón yo te lo vuelva a dar Me he vuelto un cabrón, no me pienso enamorar Ahora vivo soltero y con los diablos me voy a rumbear De la mano de ninguna me pienso agarrar Arranca con el carajo y no me vuelvas a llamar Dice que me extraña Me quiere en su cama No creo en mañana Baby, tú no me amas Dice que me extraña Me quiere en su cama Me quiere en su cama No creo en mañana Baby, tú no me amas Ahora resulta que me extraña Que no se olvide de aquella vecina y esa cabaña O de los viajes a Colombia o a España Te quedaste solita, bebecita Ahora dime quién se regaña Enrolo de ese blunt porque ahora hago lo que quiero Se la meto a cualquiera porque ahora estoy soltero Bebé quiere volver pero eso yo no lo prefiero Te arrepientes porque mi amor sí fue verdadero Si vuelvo a meterte va a ser pa' echarle fero Nadie me va a producirte ese viaje plaz entero Ahora el corazón de otra baby acelero Sé a quién vas a extrañar el 14 de febrero Ok, ok Así que Que me extrañas Pero lo vas a tener que seguir haciendo Fernando Bustos Me extraña Ibsen Producer Dicen que me extraña Me quiere en su cama No creo en mañana Baby, tú no me amas Dicen que me extraña Me quiere en su cama No creo en mañana Baby, tú no me amas Recuerda, bebé, que yo te boté Pero cuando estuve siempre te respeté Y en varias ocasiones siempre te calenté Pero él no me pide, bebé, que yo regrese otra vez Ya no quiero acceder Ya no lo entiende, bebecita Y me pide que quiere volver Me extraña si hiciste que te lo vuelva a meter Pero tú sabes, bebé, que ya me lograste perder Ya me lograste perder Me extrañas Fernando Bustos 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 Fernando Bustos